Cristo humilde y alfarero, Cristo del descendimiento, te perfuman los naranjos y las palomas en su vuelo, en un cielo ceniciento se paran para rezarte, Cristo del descendimiento, tu barrio espera la vuelta, volviendo de madrugada, con un paso cansado y lento, cubriste tu recorrido y regresas a tu templo, arropados de penitentes, nazarelos, costaneros, vuelve Señor que yo espero que llegue otro Viernes Santo, para verte salir de nuevo a esa plaza de San Pedro con total recogimiento, tiene mi Cristo una pena, entre angustias y dolores, por eso en su barrio ya suena, toca por columnas y azote, su marcha ante Dios, María Magdalena ¡Gracias! 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 El compositor Francisco José Carrasco Bendite